nada se hace por casualidad y menos cuando llega este momento muchos iban a quedar ciertamente con las ganas y otros a estas alturas lo siguen celebrando y es que por si no había quedado claro Samantha y Flavio han confirmado su relación ahora que no tienen nada que ver ninguno con operación triunfo de esta manera nadie puede decirles nada nadie puede criticarles y decirles que han vendido la carpeta y lo cierto es que tampoco se han prestado a darle un borbo o un combo añadido a la gira del concurso la realidad es que los fans de susipeos están desatados por una sencilla razón y es que en el día de hoy ambos triuncitos se mostraban ya sin ataduras como lo que son una de las tantas parejas que se ha formado dentro de la academia del concurso que es un concurso musical sí pero que en ocasiones forma más noviazgos que la propia mujeres hombres y viceversa lo cierto es que muchos se lo han tomado además como un golpetazo en los morros a Tinetruvira a operación triunfo y a la gira y a todo lo que tiene que ver con el talent musical pues apuntan a que para que no se aprovechasen de su carpeta han preferido esperar a que operación triunfo fuese un capítulo cerrado para anunciar de esta manera su relación tú qué opinas de todo esto déjanoslo en los comentarios y